Debido al incremento acelerado del caudal del río Nechí en el municipio del Bagre, varias familias resultaron afectadas. Las fuertes lluvias causarían que el río se desbordara e inundara calles y viviendas, dejando cientos de personas damnificadas. Sí, la verdad es que estas inundaciones nos cogieron un poco desprevenidos y que nadie las esperaba, pero de todas maneras estas son cuestiones de la naturaleza, a donde estamos pidiendo apoyo tanto al gobierno nacional, departamental y municipal, porque estamos notando un gran abandono por parte de todas las partes gubernamentales de nuestro municipio, que no han hecho presencia en ningún momento a mirar el estado crítico en el que estamos viviendo todos los habitantes de estos sectores. Según las autoridades, serían 14 barrios afectados, además de que se suspendieron las clases en las instituciones educativas. Hoy, varias horas después, el agua bajó un poco, pero aún hay varias viviendas que se encuentran inundadas. Buenos días, señores. Por aquí pasamos una buena noche al menos, porque es la gracia de Dios que amanecimos vivos y inundados, porque todavía amanecimos en el medio del agua y todavía estamos en el agua. Por aquí se ve la seña, vea, más o menos como 30 centímetros por el menor. Y así mismo entró para la parte de adentro. Los afectados piden a las autoridades ayuda humanitaria, ya que han perdido en seres, animales, y aún siguen el riesgo de seguir perdiendo sus pertenencias. Mire, la cama la tengo en seis bloques, la mesa la tengo, la nevera la tengo en una mesa para que no se me moje. Las camas todas están en seis bloques. El clóset también lo tengo en seis bloques para que no se me pudiera mojar. Desde ayer, por la tarde, yo era subiendo un bloque, ya después otro, y tuvimos que ponerle seis bloques para que no se me pudiera mojar el clóset. Hasta los animales tuve que poner en la jaula y ahí subir.